No hay más que bailar No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Yo lo necesito Si viento junto a mi el ritmo Yo lo necesito Si viento junto al ritmo Come on, come on, sube la radio El sábado no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy El sábado no hay mucho tiempo Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Yo lo necesito Si viento junto al ritmo Yo lo necesito Si viento junto al ritmo Oh, 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 oh Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Yo lo necesito Y siento junto a mi ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo, no hay más que decir No puedo pagar, no tengo nada Y contigo estar, baby Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar Yo lo necesito Y siento junto a mi ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio El sábado, no hay mucho tiempo Y el sábado, no hay mucho tiempo Y el sábado, no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo, no hay más que decir No puedo pagar, no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo, no tengo nada Junto al ritmo No lo necesito Si siento junto a mí el ritmo No lo necesito Si bailo junto al ritmo Baby, ya no hay dinero, no lo puedes hablar Baby, ya no hay dinero, no lo puedes hablar No lo necesito Si siento junto a mí el ritmo No lo necesito Si bailo junto al ritmo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo nada Y contigo estar, baby Baby, ya no, el dinero no lo puede pagar Baby, ya no, el dinero no lo puede pagar Baby, ya no, el dinero no lo puede pagar Yo lo necesito Y quedo junto al ritmo Yo lo necesito Y quedo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo nada Y contigo estar, baby Baby, ya no, el dinero no lo puede pagar Baby, ya no, el dinero no lo puede pagar Yo lo necesito Y quedo junto al ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo Oh, 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 oh Baby, ya no hay dinero, no lo puedes pagar